Música Amigas y amigos que nos siguen en la página La San Juanera Muy buenas tardes El administrador Israel Junior de la Ciudad de México Aquí nuevamente con la Asociación Civil de San Juan Colorado Que a continuación nos darán unos pequeños mensajes Muy buenas tardes Amigas y amigos De San Juan Colorado, Jambicetec, Oaxaca Tenemos el honor y el gusto De hacerle una cordial invitación Para que este 21 de marzo El año en curso Vayan a presenciar el carnaval costeño Que tenemos programado para esta fecha Están pues Cordialmente invitados A todos los amigos Amigas que radican en la Ciudad de México De igual manera También A otros paisanos y amigos que se encuentran En otros estados Que puedan presenciar este gran carnaval Muchas gracias Amigos y amigos Paisanos y paisanas Pues ahí está la invitación Para que asistan A este grandioso carnaval costeño De la Ciudad de México Que realizamos Año por año Con la finalidad De seguir Incultando nuestras tradiciones Y costumbres Que nos celebramos Nuestros antepasados Aquí en la Ciudad de México Al igual pues Es nuestra invitación A todos los niños Jóvenes Adultos Que quieran integrarse A las danzas De las más claritas O de gorones Las puertas están abiertas Ya que cada año Hacemos esto Para seguir Fomentando Nuestras costumbres Tradiciones Aquí en la Ciudad de México Después del carnaval Habrá grandioso baile Llega directamente De San Pedro de Vicaria La orquesta De los hermanos de Viva Ahí nos esperamos Este próximo 21 de marzo De 2020 Hola Mi nombre es la independencia Lorenzo Mejala Reina del carnaval costeño 2017 Fue para mi un honor Y un orgullo Representar nuestra cultura Guajajaja Espero es lo mismo Que les damos La torcida de invitación Para una fecha El día 21 de marzo De la un impuesto Y a la carina De la entrega Y el recado A la sofista Y los dos Esperamos contar con Nuestro Gracias Hola Mi nombre es Y a mí Y a mí Hernández Pilar Próxima regla De carnaval Conteño 2020 Los indica Que nos acompañen A este carnaval Que se llevará a cabo El día 21 de marzo A las 15 horas En el salón Torres En el salón Estimulcada De fecha Y tú Desde fecha Mira que hace En San Diego A probar El tránsito Para la paz Gracias Aquí normalmente se le hace hacer una invitación a todo el público en general para que acusen este carnaval mosteño que tenemos preparado para todo el público en general más que nada eso se hace para que no se pierda la costumbre la tradición de nuestro pueblo para los chavos y chavas y niños los que quieran participar con nosotros la puerta está abierta para que vayan a estar con nosotros también y próximamente estarán por primera vez estarán con nosotros desde los hermanos de Fías aquí con nosotros, gracias muy buenas tardes amigos, ahí está la invitación de mis compañeros para que me hagan favor de acompañarnos el día de fin de marzo ahí está la invitación para que todos puedan ir y asistir a la invitación de familia, gracias nos quedamos haciendo más construcción, más fácil saludos nos quedamos en el barco, nos quedamos en el barco nos quedamos en el barco gracias 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 Gracias.